Acá, todos los días a las 9 de la noche escuchamos estos aplausos, la gente sale a los balcones. Este es el lugar que se convirtió en el punto de conexión entre todos. Pero cada día que pasan los aplausos son más fuertes, duran más. Y la gente hace estas cosas, ¿no? Y el himno, ¿no? Camisa de arena, creativo, claro. Esperá, 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 que están cantando el himno. Vamos a Darío Lopreite. Vamos a Palermo. Bueno, es el momento, es un momento muy emotivo aquí en Palermo y soy testigo. Ahí está Hernán Quinteros cantando el himno, como todas las noches, escuchen. Sobre la avenida Escalabriño Ortiz. La voz de tenor, ¿eh? Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Es muy difícil interrumpirlo, no queremos aguar este momento con nuestros comentarios. Es muy difícil lo que hace también. Claro, a capela. Sí, amigos. Santerno nos los laureles que supimos conseguir, les supimos conseguir. ¡Coronados de gloria, vivamos! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! La música clásica en el son. Lo cantó con una técnica, con un fiato, fenomenal. Además no golpeó una sola nota del comienzo, una calidad fenomenal. Mirá la gente fascinada, ¿no? Obviamente, le toca estar ahí cerca. ¿Tenés algún vecino así con algún...? No, tengo enfrente unos chicos que ponen música determinada ahora. Está bastante buena la música, tengo que decir. Está bueno, ¿no? A mí no me tocó nada. Ponen música, pero para bailar, posta, ¿no? O sea, marcha. Ah, sigue, sigue. A ver, ¿qué canto ahora? Cielito lindo de contrabando. Ahora Cielito lindo. Cielito lindo. En la sierra morena, Cielito lindo vienen bajando. Distinta la versión de Dividido, ¿no? ¿Cómo? Dividido, esa es una versión que... Esta es distinta, claro. Cielito lindo de contrabando. ¡Pau, cuánto! Muy, ay, 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 canta y no llores, porque cantando si alegran Cielito lindo los corazones... Canta muy bien. Sí, muy cuenta. profesional, muy bueno realmente, repito, tiene un muy lindo color de voz, el fiato es lo que aguanta la voz y tiene un elemento técnico, digamos, cuando vos estás haciendo una nota, es decir, ah, él lo dice dice, ah, lo saca desde abajo lo cual es no golpear una nota y eso exige una técnica muy buena muy buena Vamos a aprender de todo Sí, es para eso es para eso, es para aprender un montón de cosas es para aprender, está bueno tomarlo así es lo de la cuarentena, ¿no? Y mientras muchos están disfrutando, fíjate como se van asomando Es que no te querés ir, Diego Si hay un tipo cantando también Te quedás, es como un teatro ¿No? Sí, por supuesto Escucheme un poco más Servime un vermouth Porque cantando se alegra en cielito Lindo los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canto, ay, no llores! Porque cantando se alegra en cielito lindo Los corazones ¡Bravo! Ahí está Ahí viene la otra Hernán Quinteros ¡Muy buena! Otra le piden Otra le piden los vecinos Claro Te queda en casa la voz, ¿no? Sí, sí, no, pues está bien Tanto nos cantó así Ah, mira, mira Nelson Nelson quiere que cante otro Tanto nos cantó No, muy buena, tanto no Granada es un temazo Me acostumbró a cantar ópera Así que imagínate Para cantar tres horas así Ahí está Ahí va De Agustín Lara Que es una guerra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Sueño rebelde y gitana cubierta de flores Mi cantar flor de melancolía 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 Mi cantar flor de melancolía